porque ya después que se levanta ya se va para su trabajo eso es un liderito que se lo gana durmiendo e incluye escena y desayuno le invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo el gusto de las doce el gusto el gusto de las doce vámonos con la noticia seguimos con catering amestín sabroso bueno una mujer en australia arrienda un lado de su cama a desconocidos para ahorrar dinero cuando decimos alquilar y alquilar el lado de un lado de su casa se llama ropa de cama caliente donde eso en australia ropa de cama caliente esta creatividad le surgió a ella en la pandemia cuando se vio que ya no le quedaba ningún tipo de recursos y entonces bueno dijo yo tengo mi cama bien grande déjame yo alquilar la mitad al que quiera venir y bueno una 15 pues vamos pues les cuento que le ha ido muy bien porque ella alquila el mes a 631 dólares y al año se gana 7 mil dólares entonces esto le ayudó a ella a hacer a cumplir su sueño de tener una empresa de modelos que no son tan convencionales porque ella tiene la empresa de modelos que tiene es de gorditos y de personas de adultos mayores mira que bien y le ha ido muy bien con esto así que si usted está en olla bueno piensa en alquilar su cama en un lado de su lado pero ella duerme con ellos en el otro lado ella dice que es la situación perfecta especialmente si eres sapiosexual o sea que te atrae más la inteligencia y el físico y pues bueno prefieres un compañerismo al físico alquilar para que la gente duerma salida igual que sea mujer le da igual que sea hombre yo la faena que veo ahí si la persona ronca es el tema si me la alquila a mí no creo que duerma un día la ropa de cama caliente es excelente para las personas que pueden desconectarse emocionalmente dormir junto a otra persona de una manera completamente respetuosa y sin ataduras yo lo veo muy bien la gente la gente ha tenido luego de la pandemia y dentro de la pandemia mucho mucho emprendimiento en tu vida que vamos que vamos a hacer tal cosa que vengan para mi casa que va a vender comida no pero que en japón hay una hay un hay un lugar donde vas a que te abracen y paga por eso qué triste bueno yo yo felicidad de mi hermano de antes atrasado por larga vida y salud para ti muchas gracias y está aquí dudando pero si aquella fracasa porque los tigres salen el vape y con ellos y de los ojos se comen esa carinita al año al año porque ya después que se levantó ya se va para su trabajo eso es un dinero que se lo gana durmiendo incluye escena y desayuno el gusto el gusto de las 12